El instante Oh, la delicia suprema del instante, que arrebata y que mata, que es débil y arrogante, que acaricia y que canta, que vibra y se siente en el alma como un rayo o como el mar en calma, como titán que avanza abriéndose paso entre multitudes. Así va mi barcaza, que al romper las olas rompe mis inquietudes vanas, engañosas, angustia que como espuma de mar se convierte en nada con un solo mirar. Oh, la delicia suprema del instante, que arrebata y que mata, que es débil y arrogante, que acaricia y que canta, que vibra y se siente en el alma como un rayo o como el mar en calma, que convierte mis inquietudes en nada con un solo mirar. ¡Gracias!